El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones publicó el Decreto 1031 de 2024, el 14 de agosto de 2024, que establece el procedimiento para el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones en todo el territorio colombiano. Este decreto busca brindar mayor seguridad jurídica y uniformidad en los trámites para la instalación y operación de infraestructuras necesarias para mejorar la cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones. El nuevo marco normativo incluye la creación de un formulario único de solicitud de autorización que deberá ser presentado a través del portal único que el MINTIC implementará próximamente. Este portal tiene como objetivo centralizar y agilizar los trámites, permitiendo a las entidades territoriales y proveedores de telecomunicaciones cumplir con los requisitos de manera más eficiente. Mientras se implementa el portal único, el formulario podrá ser presentado directamente ante las entidades territoriales competentes. Además, el decreto obliga a las entidades territoriales a respetar los derechos adquiridos por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y prohíbe la imposición de barreras adicionales que pueden obstaculizar el despliegue de la infraestructura. Esto incluye la prohibición de exigir redes subterráneas cuando las características técnicas impidan su operación o cuando ésta afecte la calidad del servicio.